¡Hola, Carrie! ¿Qué pasa? ¡Oh! Parece que tienes problemas para preparar la fiesta de cumpleaños de Ben. ¡No hay problemas para preparar la fiesta de cumpleaños de Ben. ¡No hay problemas para preparar la fiesta de coelho que se puede hacer con la fiesta de bienvenida! ¡Nos vemos en эта formación! ¡Una máquina para hacer cupcakes! ¡Sí! Estoy seguro de que la fiesta será genial. ¡Buen trabajo, Tom! ¡Hoy es el cumpleaños de Ben! ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Bien hecho, Tom! ¡Parece que todos aman tus pastelitos! ¡Oh, no! ¡La máquina se está volviendo loca! ¡Echale un vistazo, Tom! ¡Sí, Tom! ¡Esto podría explicar el problema! ¡Bien hecho, Tom! ¡Oh, no! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡Oh! 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 ¡Eee! 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 ¡Este gran martillo debería conseguirlo! ¿Cómo te vas a acercar? ¡Gracias, Bill! ¡No te preocupes, Bill! ¡Recibirás más pastelitos más tarde! ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¡Bien hecho, Tom! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hola, Tom! ¡Buen juego! ¿Amber? ¿Qué te trae a casa de Tom? ¡Tom! ¡Veamos qué le pasa a Amber en tus pantallas! Con la llegada de la primavera a todos en Autocity, les dio fiebre. Pero Amber también está muy enferma y no puede realizar sus tareas y curar a todos los demás, incluida a ella misma. Tom se encargará de la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Barulho! ¡ 하루 Alexandroанием Gimbal ¡V clos Choose. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Una segunda Amber! Tom ha creado una versión robot de ti para que puedas descansar y cuidarte mientras este otro cura a los demás. ¿Qué dices, Amber? ¡Asombroso! ¡Vamos, chicos! ¡Hola, Marley! ¡Oh, muchacho! ¡Tu tos está muy mala! ¿Necesitas algo para aclarar eso? Bueno, te sentirás mejor después de unas horas. No te preocupes. ¡Adiós, Marley! ¡Miren todos estos autos enfermos! ¡Oh, Jerry! ¿Cómo te sientes? ¡Bien hecho! ¡En poco tiempo te sentirás mejor! ¡Muy bien! ¡Parece que se sanaron todos mis amigos! ¡Oh, parece que no del todo! ¡Mira a estos dos bebés! ¡Hola, bebés! ¡Veo que han venido a buscar su medicina! ¡Vamos, chicos! ¡Esto es por su salud! ¡Ey! ¡No deberías huir, ¿sabes? ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Mejor ahora encontremos a tu amigo! ¿Dónde se fue el segundo bebé? ¡Esperen un momento! ¡Tú! ¡Estuviste con él todo el tiempo! ¡Probablemente sabes dónde está! ¡Tienes que decirle a Tom, pequeño! ¿Ya te estás sintiendo mejor? ¿Cierto? ¿Y quieres que tu amigo se sienta bien, no? ¡Ahí estás! ¡Te estábamos buscando por todas partes! ¿Sabes? ¡Realmente no tienes nada de qué preocuparte! ¡Mira a tu amigo! ¡Se siente genial! ¡Bien hecho! ¡Oh, no, Tom! ¡También tienes la fiebre del pasto! ¡Bueno, ya sabemos qué hacer! ¡Creo que también Robot Amber se contagió con la fiebre alérgica, Tom! ¡Ahora Robot Amber anda con toda la alergia! ¡Y eso está muy mal! ¡Está asustando a todos con sus estornudos! ¿Cómo vas a atrapar a Robot Amber? ¡Ah! Probablemente deberías encontrar algo que ella quiera como un dulce. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Un Lollipop! ¡Una piruleta! ¡Es hermosa! ¡Ja, ja! ¿La paleta, de hecho, es una medicina? ¡Gran idea, Tom! ¡Wow! ¡Aquí viene ella! ¡Prepárate! ¡Ja, ja! ¡Alguien tenía hambre! ¡Había medicina adentro! ¡Y te la comiste! ¡Ahora ya no estornudas más! Creo que ustedes dos entendieron la lección de hoy.